El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha afirmado que pese a no tenerlos cuantificados oficialmente, estima que entre 4.000 y 5.000 ucranianos ya han llegado a la provincia de Alicante huyendo de la guerra. En este momento se está trabajando en la instalación del hub. Por parte de la Generalitat hay la máxima cooperación con quien tiene la titularidad, que es el gobierno de España. Y hoy mismo vemos que ya hay muchas personas ucranianas que están viniendo para intentar regularizar su situación. El objetivo es que se haga lo más fácil posible y desde el punto de vista de la Generalitat, y hoy lo estaba comentando con el director general de SPT, nosotros lo que queremos es que haya la máxima empatía, la máxima confortabilidad en un momento de tantísima tensión que está viviendo el pueblo ucraniano. Lo ha dicho después de su visita al complejo de la Ciudad de la Luz, que sirve ahora mismo como centro logístico de ayuda humanitaria, pero que también servirá como un gran centro de acogida en las próximas semanas para los refugiados. En cuanto a la regulación de los documentos de los miles de refugiados ucranianos que vendrán a Alicante, el presidente ha anunciado que ahora mismo se trabaja para la instalación de un centro en la Ciudad de la Luz, en el que la Policía Nacional contará con un lugar específico para agilizar los permisos de residencia.